Con todos ustedes, Carlos Cordialo y Sofía por el otro, ¡un adiós tú! Traigo en los bolsillos tanta soledad, desde que te fuiste no me queda más que una foto orice un triste sentimiento. Traigo por ti, por ti, lo que no es la que no es tanta confusión en cada principio de mi corazón, solo mantengo al lado de mis pensamientos. Por ti, por ti, por ti, he dejado todo sin mirar atrás, y por ti, de la vida, me dejé de ganar. De nuevo año, que vive en mí tu recuerdo, de nuevo, a cada minuto lo intento, y es que ya no tengo remedio. De nuevo año, que vive en mí tu recuerdo, de nuevo, a cada minuto lo intento, y es que ya no tengo remedio. De nuevo año, que vive en mí tu recuerdo, de nuevo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!